Hola a todos, hoy os traigo otro vídeo con mi querida Bar My Soul de MAC Yo creo que es el mismo look que me hago siempre con esta paleta, pero como que cada vez lo veo diferente, no sé Me encanta y me apetecía volver a grabar un look con ella Creo que la uso menos de lo que me gustaría para que no se me gaste jamás en la vida, me encanta esta paleta Bueno, es un look como veis muy rapidito, estoy también probando una base de maquillaje, esta de Max Factor Que me regaló Peque y me está gustando mucho, la verdad que así como para diario, es que queda fenomenal, me está gustando un montón Y el peinado pues es un poco como me apaño yo el pelo, yo normalmente es que voy al gimnasio súper pronto por la mañana Me seco allí el pelo y se me queda, pues se me queda, de cualquier manera Entonces es la manera en la que me lo aliso como muy rápida y cutremente, pero muy rápidamente Así que os dejo directamente con el paso a paso y espero que os guste Comienza aplicando un serum para la piel, es el Professional de Benefit Para la zona de la ojera hoy voy a utilizar el Supracolor de Criolant y este es el tono 576 Salmón Hoy como base de maquillaje voy a utilizar esta de Max Factor All Day Flawless 3 en 1 en el tono Golden 75 Y la voy a aplicar con la brocha de maquillaje de Make Up For Ever que es la número 108 Tendro en la Baja de Mesa ¡Suscríbete! podéis ver en medio rostro como queda la base de maquillaje la verdad es que es muy ligera se adapta muy bien al tono de la piel y a mi últimamente me gustan mucho las vasas así que están ligeras, que se note que llevamos muchísimo maquillaje es la diferencia con todas mis rojeces y mis marquitas y como lo cubre perfectamente sin cargar la piel paso a matizar el rostro y voy a utilizar los Mineralize Skin Finish Natural de MAC en el tono Light Plus voy a pasar al maquillaje de los ojos voy a utilizar primero un primer para los párpados este es el de Urban Decay el Primer Potion Eden lo tengo aquí metido en este tarrito y voy a utilizar la paleta de MAC Bar My Soul que tiene estos tonos tiene dos marrones en dos intensidades diferentes un dorado y un verde comienza aplicando el marrón oscuro en la zona de la cuenca para dar profundidad y lo voy a difuminar bien para que no queden cortes con el marrón más clarito llego hasta el párpado hasta la ceja hasta el párpado fijo el verde lo voy a aplicar en todo el párpado móvil y voy a dejar a toquecitos bien difuminado para que se integre con el primer marrón que hemos aplicado no llego hasta el lagrimal sino que lo dejo un poquito difuminado también porque vamos a terminar en esa zona con el dorado termino con el dorado en el lagrimal un puntito solo bien difuminado voy a maquillar la línea de agua con el lápiz Forest de Bobbi Brown y lo difumino y lo integro bien con las pestañas con un pincel tipo Walling cojo el marrón más clarito de la paleta y difumino justo por debajo del lápiz metiéndome un poquito encima de él vas a rizar y maquillar las pestañas y voy a utilizar la máscara de MAC in Extreme Dimension 3D Black maquillo de un poquito de forma a las cejas con el kit Brow Things de Benefit y yo utilizo el tono Dark y voy a utilizar el pincel 274 de Make Up For Ever y yo utilizo las pijo con Brow Drama de Maybelline en el tono Medium Brown voy a dar un poquito de forma al rostro con los polvos Laguna de Nars y con la brocha Pro 05 de Burlesque que es una brocha de colorete con la brocha 109 de MAC voy a aplicar el colorete Spring Sheen de MAC por último como iluminador voy a utilizar la paleta de Hourglass y utilizo más o menos los tres tonos el más clarito el medio y el oscuro haciendo más clarito medio y oscuro como por encima del colorete realmente son unos iluminadores no son como otros que suelo utilizar que dan muchísimo brillo incluso un poquito de purpurina estos apenas se notan pero dan como un brillo mucho más natural a la piel es algo completamente diferente a otros que haya probado nunca y la verdad es que me gusta mucho precisamente por eso porque son diferentes hidrato los lácteos con este bálsamo que se llama Balmy, es un poco como los de Eos, pero lo podemos conseguir más fácilmente en Maquillalia, por ejemplo. Es súper cómodo. Para un peinado rápido lo primero que voy a hacer es desenredar el pelo y después aplicar un shampoo, que es un spray en seco, por toda la raíz para dar un poquito más de volumen. Normalmente vengo en el gimnasio sin peinar y sin nada y claro, pues con estos pelos, como que no. Aunque tengamos el pelo limpio vienen muy bien estos shampoos, por lo que os comento, el tema del volumen me parece todo un acierto. Yo los llevo utilizando como 6 meses o así este tipo de productos y me gustan muchísimo. Y así es como me arreglo yo el pelo un poco a diario, cojo la plancha y yo es que lo tengo así de liso, así que simplemente darle un poquito de forma. Lo primero que hago es alisar bien las capas superiores, que son las que más se ven después con el movimiento del pelo y al alisarlas, pues parece que está más peinada de lo que realmente está. Y una vez hecho esto, pues lo que hago es también meter hacia adentro el resto del pelo directamente con el cepillo, que es enorme, cojo así como todo el pelo y muy despacito voy planchando, no, pasando la plancha hacia adentro para que vaya quedando bien peinado. Lógicamente si lo vais haciendo todo el pelo mechón a mechón, pues queda muchísimo mejor, pero esto es la manera... no tengo tiempo. Ya se quedaría el maquillaje peinado de hoy, como veis la verdad es que queda bastante bien, también es que la paleta de sombras esta es maravillosa, podían sacarla en edición para siempre, en lugar de que haya sido una edición limitada. Son unos colores muy chulos, siempre podéis buscar tonos parecidos y la verdad es que combinan muy bien entre sí. A mí me encanta, es un look como muy básico que se puede adaptar a un look de diario muy fácilmente y el peinado pues ya veis que es como apañar un pelo liso rápidamente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.